...porque ya se le había transferido el dinero. Es más, ya se le había transferido el dinero, después nos enteramos que también se le había transferido el dinero del equipamiento, como que la empresa ya hubiese adquirido todos los equipos, pero no había. Entonces, el... ...debieron de estar preparadas y listas para poder atender esta pandemia. Bueno, tenemos obras, por ejemplo, en el caso de Tangna, el costo actualizado, más o menos, es de 75 millones de soles. ¿Qué les parece? Paralizados, de obras paralizadas, de que no se ha podido invertir, no se ha podido gastar. A nivel nacional somos el 1.9% de los 27 mil millones de soles acumulados en obras paralizadas. Son más de 2 mil obras paralizadas en todo el Perú. La Contraloría de la República, bueno, lo único que pueden hacer y eso es informar, ¿no es cierto?, de estos hallazgos. Bueno, en Tangna, los casos más visibles son el Hospital Hipólito Unánue, la represa Yarascay y Coltani, que tienen presupuestos honorables. O sea, por ejemplo, otro caso, una obra, la creación de la línea de tensión eléctrica por un monto de 18 millones paralizada. La construcción del hospital, 632 millones paralizados. El canal Vilachauviani, 297 millones, interrumpida por conflictos sociales. Rehabilitación de la carretera Tangna-Tarata-Candarave, 10 millones paralizado. Mejoramiento de aguas residuales en Curibaya, un millón paralizado. Y así les puedo dar toda la lista de obras que están paralizadas. ¿Por qué? Por ineptitud de las autoridades, por conflictos sociales, por diferentes temas. Y uno de los que más nos ha afectado es el hospital. Hace unos días atrás, el Hospital Regional de Tangna, hace unos días atrás, se ha emitido un informe técnico de una pericia que se le ha realizado al Hospital Hipólito Unánue, porque se decía que los aisladores sísmicos, que son en número 170 por ahí promedio, tenían problemas. Las zapatas que están en la parte de abajo, que sostiene a los edificios, están en riesgo. En riesgo estaría toda la estructura. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho este informe al gobierno regional, un área especializada, una empresa privada, que tienen que ser cambiados todos los aisladores? Eso va a tomar un año y eso va a tomar más o menos entre 30 y 40 millones más. Cambiar todo el sistema de aisladores sísmicos. Se imagina usted, no solamente la obra está paralizada casi cuatro años. Cuatro años. En el 2019 debió ser entregado y ya está cuatro años paralizada. Ahora en junio se cumple. Estamos en comunicación vía telefónica con el ex procurador del gobierno regional de Tangna, el abogado Juan Curo Curo. En el momento, él era procurador del gobierno regional, cuando se toma la decisión de ingresar a la obra y tomar la obra, porque la empresa no estaba cumpliendo, en términos simples, con los acuerdos del contrato. Atendemos al doctor Juan Curo Curo. Doctor Curo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a Exitosa. Sí, muchas gracias, señor periodista. Bueno, para aportar algo sobre este hecho tan lamentable, que hasta el día 2000, que estamos ya en otra gestión, ya prácticamente estamos a año y medio de esta nueva gestión, aún no se define con claridad la situación real del hospital, porque es una infraestructura ahí parado en el centro de Tangna, en esta región, en esta provincia de Tangna, pero no vemos, pues, por parte de la actual autoridad, una decisión firme, que tenga una capacidad de decisión, porque cuatro años paralizados es un perjuicio inmenso para toda la población de la región de Tangna. Es el único hospital que funciona construido y al costado está un hospital cayéndose, ahí sobreviviendo con todo lo... cuando en realidad sí existe dinero, sí existe presupuesto, lo que falta es la decisión. De una vez definir la situación. Uno, no se puede continuar con la misma empresa que ha estado construyendo el hospital, con el pretexto de que... con el consorcio Tangna... ¿Qué es lo que dice el gobierno regional? El gobierno regional dice que debe continuar la misma empresa, pero si la misma empresa no ha podido cumplir con los términos contractuales del contrato, había un plazo, primera etapa, que decía el contrato que tenía que terminarse la infraestructura, una vez terminado la segunda etapa era el equipamiento, y tercera etapa del contrato era la capacitación. Aquí no se ha llegado ni siquiera a culminar la primera etapa, y ya tenemos fallas de los aisladores sísmicos, el problema de la zapata, y se va deteriorando y la infraestructura sigue ahí. No sé, yo no soy de la idea de que se debe terminar, o sea, la misma empresa no puede continuar con la obra. Tiene que ser otra empresa... Doctor Curo. Sí. Sí, mi consulta era la siguiente. Lo que pasa es que usted estuvo en el momento en que se intervino la obra, el gobierno regional intervino la obra, y a partir de ese momento se paralizó, se paralizó todo, porque el gobierno regional no tuvo la capacidad de continuar, porque se tenía que hacer todo en una evaluación. Bueno, explíquenos, por favor, ¿qué pasó, qué obligó a que el gobierno regional interviniera la obra? Básicamente porque no habían cumplido con los términos, con las cláusulas contractuales. ¿Cuáles eran? De que al periodo, en el plazo que tenían, ya tenían que haber entregado la obra. O sea, al plazo, la primera etapa, el primer componente, que era el acabado, toda la infraestructura debidamente terminada, porque ya se le había transferido el dinero. Es más, ya se le había transferido el dinero, después nos enteramos que también se le había transferido el dinero del equipamiento, como que la empresa ya hubiese adquirido todos los equipos, pero no había. Entonces, el gobierno regional opta en ese momento de resolver el contrato, le da a conocer, mediante resolución del gerente general, y le da a conocer dicha decisión a la empresa constructora, y el gobierno regional decide, a través del ejecutivo, en este caso, gerente general, ingresan y toman la infraestructura. Pero a partir de ahí que tuvo, también fue un error, ¿no? Porque tenía que haber elaborado su expediente y haber sacado a proceso. Eso es lo que estaba al término de la gestión del 2000, hasta el 2020, antes de que empiece la nueva gestión, el 2023, hasta el diciembre del 2022, la anterior gestión decía que ya tenía listo el expediente y estaba solamente para que salga a proceso, para que continúe otra empresa. Pero, dentro de la nueva gestión, año y medio, sale solo este informe último, dando un diagnóstico de que hay problemas con los aisladores, las zapatas, la construcción está mal hecha, y bueno, sale ese informe, y el gobernador dice, bueno, que siga continuando la empresa que estaba ejecutando la obra, y eso no puede ser, pues no. Ese es un entrampamiento, y el gran perdedor, como usted lo ha dicho, es la población, ¿no? Ha pasado cuatro años y cinco años y dos meses. Doctor Curo, ahora, ha pasado tres gobernadores, estamos en el tercer gobernador, ¿será este gobernador, según la experiencia que usted tiene, el que pueda finalmente destrabar esta obra y continuar? Porque ya se dijo que tienen que cambiar todos los aisladores, renovar las zapatas, invertir 30, 40 millones más, o cree usted que el gobernador ya se dio cuenta que no va a terminar con esta obra y lo único que está haciendo es alargar el tiempo. Yo soy de la posición del último que usted dijo, ¿no? De que el gobernador es consciente de que no va a poder terminar esta obra en dos, en lo que quedan ahorita dos años y medio prácticamente, promedio, ¿no? O sea, estamos ya casi a medio año de 2024 a corrido, estamos entrando a abril, entonces ya entrando al segundo trimestre. El tema es de que el gobierno regional, bajo la actual gestión, que es la tercera gestión, digamos, estamos viendo este tema del hospital para terminar o ejecutarlo, son conscientes de que no van a terminarlo. ¿Por qué? Porque tendrían que hacer un buen expediente y un buen expediente demora, pues, sus seis, ocho meses, prácticamente un año, porque los profesionales que van a hacer este expediente no son profesionales de TACMA, tienen que traer ingenieros en temas de especialidad, que no es como construir un colegio que solamente en las paredes va, pues, cables, ¿no? Pero, sin embargo, un hospital, pues, va a infinidad de cables, de aire, de oxígeno, etc., que requieren otro tipo de profesionales, y esos profesionales no están aguentando. Entonces, elaborar ese expediente demanda un costo hasta que esté bien hecho y luego sacarlo a proceso para que lo ejecute. Entonces, el otro tema también, yo lo voy a decirlo, es lamentable, pero creo que el diezmo sigue aquí Doctor Curo, ¿nos escucha? Todos los gobernadores, todo el mundo, ¿por qué? Porque si el gobernador tuviese la capacidad de decir, no voy a pedir ningún diezmo para la elaboración de este expediente, hágase el expediente con todos los profesionales, como tiene que ser, que se traiga de Lima, de, si es posible, de otro país, que haga el expediente, que se cancele los honorarios, como tiene que ser, yo no voy a pedir nada del expediente. Entonces, una buena empresa constructora elabora el expediente y luego lo saca a proceso. Yo no voy a pedir nada de diezmo. Lamentablemente, eso juega un papel nefasto para todas las obras públicas del país, porque eso es lo que hemos heredado de los partidos políticos tradicionales, lo que nos ha dejado Fujimori y todos los partidos, ¿no? Los gobernantes siempre han pedido su diezmo de las obras. Por eso es el problema en este tipo de obras del hospital. Nadie quiere destrabar, porque primero ya están mirando su porcentaje. Ese es un tema que atrasa y eso no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? El otro factor, como usted muy bien lo ha dicho, ¿por qué? Porque no hay capacidad de decisión de que se elabore un buen expediente. Un buen expediente tendría que transparentarse y al ser transparentado, el gobernador no va a ganar pues ni un sol de ese expediente y en la ejecución de la obra tampoco tendría ganar, porque como es un tema bien sonado, bien delicado, no quieren meter mano, no quieren que se elaboren buenas. Están diciendo continúe nomás la constructora. ¿Por qué? Porque ya ganó la constructora, es lo que hemos entendido por las noticias que se han dado respecto al conflicto que había entre el gobernador ante el fuero, como no se puede llevar, como este tipo de obras se llevan ante el fuero, no ante el fuero judicial, sino ante el fuero arbitral, entonces ya en el fuero arbitral ya habían resuelto a favor de la constructora. Entonces hay dictámenes del arbitraje donde ya hay laudos arbitrales a favor de la constructora. Entonces la constructora, entonces el gobernador, lejos de que tome una decisión y separe esta constructora, no dice que continúe nomás. Entonces eso no sé, ¿qué mensaje nos está dando con este informe haciéndolo público el gobernador? Que solamente se va a dedicar a elaborar el expediente, un buen expediente, sacará proceso, esperemos que no esté pensando en el diezmo, esperemos que eso no sea el atraso, porque lamentablemente eso es lo que nos ha dejado el cuisimorismo. Con mayor razón último también el gobernador lo hemos visto bien comprometido con la subcomuna con el cita fujimorista queriendo sacar leyes para formalizar, a favorecer a invasores de terreno, que es otro tema, ¿no? Los terrenos. Doctor Curo, si me permite. Ahora, la obra, el hospital regional es una obra emblemática en Tangna, que nos ha hecho muchísima falta en tiempo de pandemia. Sin embargo, como ya lo he mencionado, tercer gobernador y no lo va a lograr hacer, las instituciones tutelares en Tangna, digamos, las sociedades patrióticas, digamos, los colegios de profesionales, ¿por qué todos bailan al ritmo del pañuelo del gobernador? ¿Por qué no es que se paran y le dicen la verdad es como tiene que ser? ¿Necesitamos un hospital urgente? Lamentablemente, esa mala práctica de que el gobierno debe comprar medios de comunicación, de que nos ha dejado el fujimorismo ahí comprando medios de comunicación, también los gobiernos nos han dejado desde los 90 una mala práctica de que el... Y eso sale de los fondos, de los diezmos, de los dineros, del dinero mal habido, del dinero sucio, eso es lo que está predominando acá. ¿Por qué? ¿Por qué no se pronuncia la Contraloría? Hace rato debería pronunciarse la Contraloría, no dice nada. El Ministerio Público hace rato debería intermedir y no dice absolutamente nada. O sea, el gobernador a través ya debería hacer transparentar este tema del hospital. Si él no está involucrado, porque ya está año y medio, entonces nosotros podemos entender que podría haber componentes o conversaciones con la constructora y el gobernador. ¿Por qué han conversado en Puerta Cerrada? ¿Qué cosa es lo que han hablado? Que se transparente. Señor gobernador Lucio Torres, usted tiene que transparentar. O sea, su obligación es velar los intereses, no velar los intereses de la constructora. En todo caso, aquí, eso es lo que está predominando. Lamentablemente, esa mala práctica es lo que trae, es lo que vemos ahorita. ¿Por qué? Porque, como usted lo ha dicho, los organismos, y de ese mal, ese dinero mal, eso pues se reparte y llega a los organismos tutelares. Ni siquiera la Secretaría del Pueblo que debería exigir por un tema de humanidad, porque emergencia, usted no, usted visitase, ¿cómo funciona la emergencia del hospital humano? Las paredes cayendo, es terrible. Entonces, pero nadie dice nada, los organismos tutelares, las organizaciones patrióticas, no dicen nada, sobre todo, pues los que están por ley obligados, ¿no? ¿Cuáles son? La propia Procuraduría, que ahora es independiente, no dice absolutamente nada del hospital ni de los terrenos invadidos. Son temas, el gobernador va a tener dos problemas bien grandes, que es lo que yo consigo, un tema de la... De los que ya tiene. Pero no solamente este gobernador tiene problemas, sino el gobernador anterior, cuando usted fue procurador, el gobernador Juan Tonconi, junto con varios funcionarios fueron denunciados también por el caso del hospital, por la firma de adendas, por haber pagado montos similares. ¿Sabe usted sobre ese tema, cómo va encaminado? Sí, actualmente... ¿Hay responsables o no? Todos los procesados están jugados. El Poder Judicial ya ha dictado en primera y segunda instancia la sala, confirmado su encarcelamiento mediante una medida cautelar de una prisión preventiva, salvo, con la excepción del gerente general Eri Huarachi Chukimia, quien es el que está encarcelado en la carceleta, perdón, en el penal, y está purgando sus años, porque la fiscalía ha demostrado que es tan contundente el hecho de que el dinero se había transferido a las cuentas de la constructora sin haber respetado las clausas contractuales. Entonces, la sala penal aquí de CACMA ha confirmado que deben internarse al penal todos y los demás están jugados, todos los procesados, salvo el ingeniero Tom Coney que también está procesado pero que no tiene mandato de prisión preventiva. Lo más grave en este hecho, señor periodista, que han transcurrido cuatro años, es que esto empieza con el caso de Omar Jiménez, Omar Jiménez, el gobernador, elabora el expediente y pone el contrato. El contrato es tres componentes, como lo digo, el primer componente la infraestructura, el segundo componente era básicamente el equipamiento y tercero era la capacitación, pero ninguno de estos, ni siquiera el primer componente se ha cumplido pero ya se había transferido el dinero por haber transferido el dinero gracias a la pandemia porque si no hubiese existido la pandemia no nos hubiésemos dado cuenta que cosas más hubiese pasado. Entonces, lamentablemente, actualmente, el ingeniero Tom Coney ejecuta este expediente ya sacado a proceso por el doctor Omar Jiménez, ejecuta y en plena ejecución la constructora no puede terminar la obra y pide más dinero. modificando la cláusula contratada con una carta, el gerente general con una carta porque si es un contrato tendría que hacer una adenda pero el gerente general con una carta por eso es que cae en el penal. Entonces, ese error ha tenido. ¿Cuál es el otro? No, el gobernador Tom Coney debió transparentar por eso es que el expediente llega y yo soy la persona que inmediatamente hago la denuncia y lo derivo a la procuraduría especializada que es la anticorrupción porque yo la ley dice que uno cuando toma conocimiento de un hecho delictivo da a conocer a la fiscalía y luego lo deriva a la especializada que es la procuraduría anticorrupción. Eso es lo que ha pasado. A partir de ahí es que también surge mi rompimiento mi, diríamos, laboral con el gobernador un conflicto a raíz de este asunto porque yo fui al que hice las denuncias lo hice público y bueno, pues no, y luego intervino la fiscalía anticorrupción ahora en términos y luego termina así y Tom Coni se ve obligado a resolver el contrato y luego se dedicó el último año haciendo el expediente supuestamente ya le dejó el expediente y ya entra el señor Lucio Torres ya como el nuevo gobernador para sacar a proceso no saca a proceso simplemente dice perdimos el laudo arbitral con la constructora entonces debe continuar que continúe entonces y para él lo hace él hace un informe y luego hace público este mes de marzo dos mil veinticuatro y dice esto es lo que nos está dando tenemos fallas en los aisladores sin sísmicos zapatos, etcétera otros entonces pero el gobernador ¿qué nos da a entender con eso? ah no está yendo pues por un camino equivocado él debe resolver el contrato y pagar las penalidades que tienen que pagar a la constructora y hacer un nuevo expediente sin sin tujo sin olor sin que exista nada de pedir diezmos porque ese es el problema cuando pide diezmos entonces el expediente sale mal elaborado en plena ejecución de la obra pide diezmos sale mal la obra porque si el gobernador ese es el gran problema un alcalde distrital un alcalde provincial un gobernador no pide diezmos la obra se ejecuta y se cumple ¿no? ese es el problema en nuestro país en nuestro país por eso es que vemos alcaldes luego que aparecen con casos a nombre de otros alcaldes que se enriquecen ese es el asunto ¿no? ese es lo que de acuerdo doctor muy bien doctor Curo muchas gracias ha sido usted muy amable nos ha quedado muy claro y creemos que tenemos para rato todavía hay que seguir siendo vigilantes en este asunto muchas gracias por estar con nosotros buenas tardes